Saludos amigos y tribus, ¿cómo están? Estamos aquí en el Tiegues Cultural del Chopo, ya lo saben, en Radio Chopo, con nuestras amigas de Highway, directamente de Colombia. ¿Se pueden presentar, por favor? Hola, soy Lina de la Parra, bajista de Highway. Hola, Carolina Portela, guitarrista. Hola, yo soy Ben Martínez, vocalista. Hola, Alejandra González, mantenimiento. Qué gusto que estén aquí en la Ciudad de México, ¿cómo lo recibe la Ciudad de México? No, súper bien, como siempre, con toda la buena energía. Excelente, ¿vienen presentando algún disco en especial, algo nuevo que traiga la banda? Sí, sí, estamos presentando nuestro nuevo disco Viral y pues vinimos a hacerle la promoción aquí en el Chopo. ¿A qué hora van a tocar ahorita en el Tiegues Cultural del Chopo? A las 2 de la tarde, para escuchar los nuevos temas de la nueva producción. Muy bien, ¿tienen algunas presentaciones más en la Ciudad de México, en Provincia, en el interior de la República o únicamente aquí en el Tiegues Cultural del Chopo? Bueno, ya pasamos dos fechas, ayer en Tultepec, en el Festival Internacional de la Pirotecnia y hoy cerramos acá con nuestro Tiegues Cultural del Chopo. Es una visita cortica esta vez. Muy bien, pues bienvenidas al Tiegues Cultural del Chopo, un gusto tenerlas aquí y pues están en casa. El Chopo las recibe con los brazos abiertos y muchísimas gracias por venir a compartir su música con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Para nosotras es un placer estar acá y compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias, amigos y tribus. Chill.